No es nada, pero yo he escuchado a mi mamá hablar Cuando no vengas, no merecerá No es nada, no es nada, no es nada Y si me traen mis ojos para buscar respuesta No es nada No es nada No es nada Cuando no vengas, no merecerá No es nada Y si me traen mis ojos para buscar respuesta Me gustó, lloró Me abrazó, me abrazó Me abrazó Me abrazó Ella no renuncia en los principios que atesora La nena se descalla, no la nena llora Me abrazó 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 ¡Gracias!